¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Dientecito con Mica! ¡Uey! Quédense donde nos encontramos hoy mamón Ya que el cabrón de Miquel Serrano lo que ha querido ahora es Ponernos a trabajar a todos los que estamos aquí En su canal ya que él dice que no vende las suficientes camisetas Como la de vamos a darle la herida en blanco o en negro Y que tampoco compran ustedes demasiadas jarras También pueden comprar la de Dientecito con Mica que está aquí un huevón Miquel Serrano dice que en esta etapa del bate no se puede liberar a Willy Porque está hecha un poco en pedazos ¿verdad? Entonces cuando él intenta liberar a lo mejor se cae hacia un lado O se cae hacia un huevón El pleno está completamente rota no mamón El trono es sagrado para una persona verdad huevón Así que vamos a intentar cambiarle la tapa Ya que el cabrón nos obliga a hacer tareas domésticas Así que lo primero que vamos a hacer es que como ya se ha roto la vamos a... A lanzar ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué hay aquí? Fíjense hay que desenroscar esto Menos mal que dije el Serrano hoy ha liberado a Willy en el trabajo y nunca está Si no me comería aquí todo el pastel Fíjense ya salió ¡Guau! La otra parte estaba completamente rota ¡Guau! 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 Una tapa de lujo En color negro por si salpica pues que no se vea la mierda ¿verdad? ¡Guau! ¡Guau! Fíjense ¡Guau! Fíjense el grosor de esta tapa ¡No mamen! ¡No mamen! Esto es una tapa de príncipe ¡Guau! Se han gastado las perras ¿verdad? ¡Guau! Porque estaba harto de liberar a Willy en plástico de tercera división ¡Guau! En una tapa buena en esta casa mamón ¡Guau! 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 Fíjense lo que pone ahí Hornbach Baumark AG En germany Si es de Alemania son buenas Las cosas ¡No mamen! ¡Germany, huevón! ¿Algun d' precisely ustedes ha liberado a Willy alguna vez? En una tapa hecha ¡En germany! ¡No mamen! ¡Ge-he! ¡Hier! No la vayas a romper antes, ¿eh? Vamos a disponerla ya de la máquina de conciudad Fíjense, ¿para qué sino esto? ¿Para qué sino la del punto? Muy bien, ¡guau! Vamos a instalarla Fíjense los accesorios, ¿verdad? ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Qué hago ahora con todo esto, huevón? ¿Y el manual de instrucciones? No hay manual, huevón A ver, si vea la cámara Esto debería ir ahí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Ya lo entiendo, mamá No se caiga Fíjense Si Al ser una tapa de lujo lleva muchos accesorios, huevón A ver cómo lo hacemos para que no se caiga todo dentro del patio y le echemos a perdiño ¡Ah! Lo conseguí, huevón Lo conseguí Y ahora viene Esto no se puede montar La verdad es que estoy perdido de verdad No sé cómo cojones montar esto Porque viene sin instrucciones O me parece que sí que venía Pero tiré la caja antes de venir ¡Ah! 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 Lo conseguí, huevón Tengo al Salvador Tengo al Salvador Tengo al Salvador Tengo al salud Ahora, he tenido que coger las instrucciones de internet para montar un váter, una tapa de un váter, no mames. Estos alemanes, que difícil lo hacen, huevo. Fíjense, al parecer aquí hay una... ¡Sí! Normalmente llevo más de media hora. Lo que pasa es que, al ir cortando el vídeo, llevo más de media hora. Estos ingenieros alemanes, mamón, fíjense. Ya que poner esto, cabrón, no sé si es más fácil. Vamos con el otro, cabrón. Y ahora, por abajo. Y ahora, por abajo. Al parecer hay que introducir esto por aquí, huevón. No sé. Qué joder, soy vivo, ¿eh? No, no, no. Yo estoy montando algo, ¿eh? Mierda. Ya me vino la inteligencia, por fin vino a mi cabeza la inteligencia. Por fin. Después de quince días, ¿verdad? Vino la inteligencia a la mente. Ah, ahora sí, huevón. No, 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 no. ¡Guau, huevón! Ya terminamos de poner. ¡Guau! El trono nuevo de la casa de Miquel Serrano. Menudas geniadas. Más buenas tengas aquí, huevón. ¡Mua! Podemos besarlo porque como es nuevo, no... Fíjense, si alguien quiere que le monte el retrete, que me llamen. Solo tardo quince o veinte horas, huevón. Recuerden comprar alguna de sus puñeteras camisetas o de sus jarras para que yo no tenga que hacer estos trabajos en plena esclavitud, huevón. ¡Guau! ¡Guau!